Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video del canal de JuanchiVox Bienvenidos nuevamente a un video en el cual vamos a estar viendo una opción bastante interesante Donde no hay que descargar absolutamente nada para poder crear un GIF a partir de un video que ya esté subido a YouTube O que bueno, lo tengamos subido en alguna plataforma en general de las que vamos a ver que posee esa herramienta Podremos coger el video en un editor, la verdad bastante, no sé, fácil de utilizar Cogemos el video, recortamos la parte que nosotros queramos y podemos hacer un GIF para compartirlo en nuestro apartado de la comunidad En nuestro Twitter, en las redes sociales o si somos creadores ahí de memes y todo esto, un fragmento de una serie Lo que nosotros queramos, si sabemos el tiempo en que sucede esa escena particular, podemos llegar ahí, meter el enlace Obviamente y bueno, sacar un GIF para poder hacer nuestros memes, agregar el texto y todo esto Todo de manera nativa desde una página web y no descargando algún programa, metiéndose a Photoshop, juntando capas ni cosas por el estilo Súper sencillo, le podemos dar muchísima vida con esto al apartado de la comunidad también de YouTube Que es lo más importante hoy por hoy en esta plataforma Y bueno, bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste y sobre todo les sirva Que lo sepan aprovechar y vamos a ver que tal sale, gente, bienvenidos a este nuevo video Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones La verdad, no te arrepentirás Y bueno gente, ya estamos aquí en el navegador para irnos rápidamente a la herramienta que les comentaba Vamos a coger algún video de YouTube o de alguna plataforma que sea compatible con esta página La página se llama gifrun.com, les voy a dejar el enlace igual en la parte de la descripción Y como vemos aquí podemos crear gifs de videos que ya estén subidos en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Vimeo Como lo estamos viendo acá Tenemos dos opciones, o empezar una búsqueda o meter directamente la URL Yo les recomiendo la segunda porque la verdad es más preciso Nosotros venimos aquí, por ejemplo, no sé, quiero hacer un gif de mi reacción al trailer multiplayer De mi canal de juegos del nuevo Modern Warfare 2019 Venimos aquí, lo abrimos Voy a pausarlo aquí para coger el enlace nada más Aquí nosotros cogemos cualquier enlace de cualquier video que nosotros tengamos Ponemos aquí el enlace, automáticamente empieza una búsqueda como la estamos viendo en la parte derecha Y lo que va a seguir es que nos va a cargar un mini reproductor Con la capacidad de editar la parte en donde queremos generar nuestro gif Para compartirlo ya sea en Facebook, en Twitter, en los apartados de la comunidad de YouTube Y muchísimas redes sociales más Para hacer un meme de, no sé, de alguna situación que nos haya sucedido en algún video O de alguna canción y así, ¿no? A ver, vamos a esperar un poquito aquí hasta que cargue el video Y como ya vemos, aquí está el video como tal en la parte de abajo Podemos irnos a la parte primero donde nosotros queremos hacer el gif En este caso voy a irme al minuto 1.30 más o menos Que es donde iba reaccionando al trailer multijugador de Modern Warfare Como vemos aquí Y bueno, ahí estamos viendo Vamos a, por ejemplo, seleccionar una reacción de aquí super random Voy a ponerlo un poquito más delante Y vamos a ver qué sucede Por ejemplo, quiero hacer desde este momento Viendo de la cara ahí Y nosotros podemos seleccionar una duración de hasta 10 segundos de gif En este caso voy a poner un gif de 4 segundos Y bueno, si quisiera hacer un meme directamente Podría agregar el texto desde aquí Entonces, por ejemplo, voy a ponerle omg Podemos cambiarle el tamaño Podemos cambiar, bueno, muchas situaciones Por ejemplo aquí, omg, acrónica, ni sé qué Update Y inmediatamente el texto se agregará cuando nosotros exportemos esto Daremos en crear gif E inmediatamente nos sacará un apartado para descargar nuestra imagen gif Como tal, lo veremos a continuación Ahí está procesándose Y es que es tan sencillo como esto, chicos Tan sencillo como estos Damos en play Y yo me cojo la cabeza Ni sé qué ahí Y el gif termina Mira, ¿ves? Ahí está con las letras A ver, voy a agregarle un texto mejor en blanco Creo que le quedaría bastante bien Y update Y crear Ahí le podemos ir editando Y bueno, vamos a ver cómo está la situación Ahí sale el Juggernaut en Modern Warfare Vamos a ver que se actualice las letras en blanco Creo que quedarían mucho mejor Y como vemos, aquí está el gif Que se ha creado desde esta parte Pesa 3 megas Daremos en Download E inmediatamente nos sacará el gif En una imagen como la tenemos aquí Ya nosotros podemos ir a nuestro apartado de la comunidad Podemos ya subirlo donde nosotros queramos Obviamente, para el apartado de la comunidad Les recomiendo un video Que yo hice Para que los gifs Se vean encuadrados En el nuevo formato Que es este Una resolución cuadrada Como lo estamos viendo aquí Les recomiendo ver ese video Que les voy a dejar en una tarjetita por aquí Nueva, bueno Crear miniaturas para el apartado de la comunidad Se llama Ya el formato estirado así Ya no se Ya no se está usando Y pues hombre Ahí te enseño las dimensiones Cómo crearlas en Photoshop Y todo más Para que quede algo como esto Yo creo que te puede interesar También esto va a funcionar en Twitter Y en cualquier red social Porque es un gif En WhatsApp Y en todas las conversaciones que tengas Y que soporten gifs Pues vamos a ver este tipo de cosas Ok Bueno Ese ha sido el video de hoy La verdad Espero que les haya gustado Esto le da muchísimas posibilidades A que tú puedas compartir un contenido Con tu audiencia Ya sea en redes sociales Ya sea en tu apartado de la comunidad Que esto es lo más importante Que tiene YouTube hoy por hoy Les dejo también algunos videos Sobre el apartado de la comunidad Sobre cómo funciona YouTube hoy por hoy Y van a saber por qué Aprovechar esto Es lo más importante Hoy por hoy En lo que vienen siendo Los canales de YouTube Quiero agradecer a toda la gente Que se está pasando a apoyarme Tanto en mi canal de videojuegos Que es Juanchi Box Gaming En mi página de directos Que donde voy a trasladar Todos los directitos Diarios Que estoy haciendo Jugando a distintos videojuegos En lo que viene siendo pues Facebook Gaming Les dejo por ahí la página También en la parte de la descripción Por si gustan pasarse Y bueno Conmigo será Hasta una próxima ocasión Gente Gracias por todo el apoyo Recuerden seguirme en mis redes sociales Twitter Facebook Instagram En todo lado Para estar en contacto Y bueno No se pierdan del contenido De este canal Gente Muchísimas gracias por los likes Hasta la próxima Cuídense Un abrazo de gol Yo soy Juanchi Box Chao chao